Escucha, este no es un cuento, son muchos. Son cuentos sobre nadie, pero pueden ser de todos. Hablan de la suerte, del amor, del oro y de la muerte. Son historias sin nombre, que nacen de la necesidad, hablan del valor del dinero y sus consecuencias. Son historias sin nombre, que nacen de la necesidad, hablan del oro y de la muerte. Son historias sin nombre, que nacen de la necesidad, hablan del oro y de la muerte. Son historias sin nombre, que nacen de la Croix. Son historias sin nombre, que nacen de la vida. ¡Suscríbete al canal!